Sobre la tapia empejada, sus pétalos suaves se agitan, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita. Se encuentra como un lucero, colgadita en la enramada, cuando el oscuro, el jilguero, va enredando su tonada, por la bella de los ríos, adornando las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas cedadas. Florecita indopaje, florecita sagreta, el hundo de tu ropaje, es el mismo de mi perda, el cantín siempre blanquea y sangran las amaponas, solo en febrero tundera, el amor de tus coronas. Florecita veranera, de la pampa y de la loma, como tú, soy rinavera, y un rinavento aromar. Sobre la tarde enpejada, de la roca y enraudada, luce la maría morada, la linda flor nacionada, ella es siempre maestrala, que embellece y glorifica, como un sénate y joana, que protege a toda la vida. ¡Gracias!